Octubre es conocido por los amantes de la música como Rocktubre. ¿Por qué? Porque los escenarios mexicanos se llenan de música tanto nacional como de otros países, y este año no es la excepción. La cartelera musical para este mes no solo incluye guitarras y bajos, pues el pop, el reggaetón y la balada también tienen espacios apartados para llenar de música a sus fans. Estos son algunos de los eventos más destacados. Luis Miguel 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 de octubre Auditorio Nacional, 20, 30 horas. ¿Quién mejor para iniciar esta temporada que el sol? ¿Quién volverá el coloso de reforma con 10 fechas como parte de su gira México? Por siempre. Nick Cavi de Batsis 2 de octubre Pepsi Center WTC, 21 horas. La banda australiana volverá a nuestro país para dar un show lleno de energía, donde recorrerán su trayectoria artística. Los Caligaris 5, 6, 7 y 8 de octubre Auditorio Nacional, diversos horarios. El espíritu payaso de esta banda argentina saltará este recinto con cuatro fechas como parte de una segunda parte del show que dieron en México hace un año. Caifanes 6 de octubre Palacio de los Deportes, 20 horas como parte de las celebraciones por sus 30 años de carrera, la banda volverá a presentarse en la capital del país, esta vez en el Domo de Cobre. Nick Cavi de Batsis 7 de octubre Arena Ciudad de México, 19 horas. La banda de metal celebrará dos décadas de trayectoria con este show donde presentarán su más reciente disco de Cadesbomba Estéreo 9 de octubre Pepsi Center WTC, 20 horas. Tras el éxito de Tom My Love, Tiny Remix, los colombianos presentarán este y otros temas en territorio nacional con un show que promete mucho baile. Sakira 11 y 12 de octubre Estadio Azteca, 20-30 horas sin duda el concierto más esperado de la temporada. La colombiana regresará a México tras siete años de ausencia, esta vez con su gira El Dorado.30 Seconds Tom My Love, 11 de octubre Arena Ciudad de México, 21 horas. Para presentar su disco América, la banda liderada por Jared Leto vuelve a la capital mexicana después de casi cinco años con un poderoso show. Good Charlotte y Papa Robo 12 de octubre Opener Arena Ciudad de México, 18 horas. Dos de las bandas más influyentes del rock alternativo se presentarán en conjunto en este escenario. Éxitos como Yastuana Lime Viscars seguro sonarán, el tri 13 de octubre Palacio de los Deportes 50 años de carrera no son poco, por eso la banda de Alex Lora lo celebrará a lo grande en el Domo de Cobre con una gran lista de canciones que sonarán en vivo. Ultraméxico 3 y 14 de octubre Foro Pegaso, 13 horas aunque el cartel aún no ha sido revelado, este es uno de los festivales de música electrónica imperdibles, por lo que la fiesta y los beats se esperan ansioso. Bad Bunny 13 de octubre Arena Ciudad de México, 21 horas. El puertorriqueño de 24 años presentará sus éxitos de trap en la segunda parte de su gira La Nueva Religión, luego de haber conquistado el Auditorio Nacional. Búmburi 15, 16 y 22 de octubre Auditorio Nacional, 20 a 30 horas. El español traerá su ex-tour por primera vez a México para presentar las canciones de su más reciente disco Expectativas, que lanzó el año pasado. Marcanson y 16 y 17 de octubre Palacio de los Deportes, 20 a 30 horas. El puertorriqueño regresará a nuestro país esta vez con su Legacy Tour. Chayanne 17, 19, 20, 23 y 24 de octubre Auditorio Nacional, 20 a 30 horas. Tras tres años de ausencia, el boricua traerá todo su ritmo al Coloso de Reforma para presentar su gira desde el alma, con la que promociona su nuevo disco, Banshoi 18 de octubre El Plaza Condesa, 21 horas. El australiano visitará por primera vez México para cantar Ripi de Isatour de Isan, éxitos de sus primeros dos discos con los que se ha vuelto referente del folk rock. Residente 19 de octubre Palacio de los Deportes, 20 a 30 horas. Todo el ritmo boricua llegará con el ex-integrante de Calle 13, que además de presentar su disco homónimo tendrá como invitado al español case. O punto de Magic Numbers 20 de octubre El Plaza Condesa, 20 horas. La fusión de ritmos de esta banda experimental regresará a México para esta fecha, en la que presentarán su más reciente disco Outsiders. The Weekend 22 y 23 de octubre Palacio de los Deportes, 20 a 30 horas. Por primera vez el canadiense se presentará a nuestro país para presentar éxitos como Cant Fima y Facebook y Philip Comin que hoy lo vuelven un éxito en los charts. Vicentico 22 de octubre Pepsi Center WTC, 20 a 30 horas con su concierto como celista, el argentino regresará al país para cantar temas suyos, y de los fabulosos Cadillacs en una noche romántica y de mucho baile. Corilas 24 de octubre Palacio de los Deportes, 21 horas. La banda liderada por Damon Albarn volverá por segunda vez en el año. Esta vez para cerrar su gira de No No Well lo que parece será una noche muy mexicana. Ana Gabriel 25, 26 y 27 de octubre Auditorio Nacional, 20 a 30 horas con su gira Estamos a Tiempo, la cantante ofrecerá tres conciertos consecutivos donde recorrerá lo mejor de sus canciones románticas y con un toque ranchero. Faye 26 de octubre Arena Ciudad de México, 21 horas se trata del inicio de su gira desnuda, con el que viajará por Latinoamérica y México, presentando éxitos y temas nuevos como Comiéndome tus besos. Snow Patrol 29 de octubre El Plaza Condesa, 21 horas. Los ingleses regresarán a México para presentar un show íntimo y acústico como parte de la promoción de su más reciente material wellness. Foster the People 29 de octubre Pepsi Center WTC, 21 a 30 horas La banda de indie pop traerá su Pumped Up Kicks, y otros éxitos en este show donde también presentarán su más reciente disco SHC. ¡Suscríbete al canal!